Confirman la candidatura de Lalo Velásquez a la presidencia municipal de Poza Rica. Va por la coalición, va por Veracruz. El presidente del PRI en Poza Rica, Adrián Delgado Tadeo, pues confirmó esto y desmintió las versiones que decían que el PAN iba a registrar también a sus propios candidatos. Vamos a ver cómo lo dijo. Coméntanos, hay un rumor de que el PAN no acepta, no acepta al candidato que anunció el PRD, Eduardo Velásquez Ayala, ¿Y cuál es la postura del PRI ante esta alianza bajo Veracruz? Bueno, la postura del Partido Revolucionario Institucional que encabezamos aquí en Poza Rica es la de la unidad, la del respeto a los compromisos en la coalición que hicieron los tres partidos, Acción Nacional, PRD y PRI, donde la candidatura recaía en manos del PRD y el cual fue elegida el día domingo a través de un consejo estatal donde se determinó que la candidatura del partido, la postura de la coalición, era a favor de Eduardo Velásquez Casanova. Sin embargo, el PAN sabemos que trae su candidato, José Leonardo Amador Rodríguez, un esparadista que dejó el cargo y que busca ahora por la vía de la elección nacional ser candidato, arrebatar la candidatura por esa alianza y ahorita desestabiliza esa unidad que habían manejado. Lo que busca es la instabilidad de esta alianza, ya que el señor, al parecer, trae intereses con el partido. Bueno, pues Leonardo Amador, como siempre, tratando de desestabilizar, en este caso, a la alianza va por México. Así es, y esto por una carta, precisamente es esta la carta en donde el supuesto presidente del PAN en Poza Rica decía que se iban a ir a una encuesta y el que estuviera mejor posicionado y ahí iba a ser el candidato, lo cual, pues bueno, ya desmintieron, ya que el acuerdo está firmado en el Ople, en donde se hace una coalición y por lo tanto, en esa coalición, el acuerdo firmado fue que a Poza Rica le correspondía poner candidato al PRD y no a todos los partidos y después hacer una encuesta. Oye, esa imagen del escrito que tiene por ahí que es falso, digo, a ver si nos lo pueden poner para ver, es Brian Omar Rivera Ramírez. Él también se está poniendo en varias listas como que es el candidato a la regiduría número uno. Ojalá lo sancionen y no le permitan acceder a ningún cargo de elección popular, en este caso, en la lista de los regidores, por andar prestándose a ese tipo de cosas. Así es, por hacer sus propias listas y haberse enterado que, bueno, le tocaba al PRD y no le tocaba a él la regiduría primera, que es lo único que quieren normalmente los... ¡Gracias!